Oye, anoche fue una noche bien, casi madrugada. Kevin Kline estaba bajado con Kenepa. Porque algo de trabajo que no están haciendo caso, cuando lo mando a hacer algo, no sé qué. Pero la cosa no puedo hacer. Vamos a ver lo que pasó anoche. Oye, Kevin. Kevin Kline. Kevin Kline. Ayuda, ayuda a Edwin. Ayúdalo, bro. Dale la mano al pana. Te voy a meter la mano. Y yo, mi hijo. ¡Gracias!